Hola que tal muchachos, nuevamente un nuevo Todd Speed El día de hoy con un amigo, César Barbosa Buenos días parceros, aquí con mi amigo Yuka Oiga muchachos, si alguien le puede sacar un verdadero Todd Speed a una motocicleta, es César Si no, apaga y vamos El día de hoy tenemos este espectacular Pulsar 125 NS Si, para los que no sabían, existe la Pulsar 125 NS Que posee 11.8 caballos de fuerza a las 8.500 revoluciones muchachos Vamos a ver que César nos cuente cuánto ha logrado en velocidad final con esta máquina Con estos 11.8 caballos de fuerza Amiguitos, esta máquina es muy buena Velocidad, he alcanzado hasta los 120 Bajito, bajito 115 Buen motor, económica, no me ha pedido hasta el momento ningún repuesto ni nada Ha estado excelente, se desarrolla muy bien Viajo, he estado muy en viajes todo Boyacá, viajé en ella, buen motor, excelente César, ¿qué velocidad lograremos el día de hoy? El día de hoy se fue así así 115 o 110, 111 por ahí Vamos a ver muchachos si lo vamos a lograr Bueno, César como propietario de esta máquina ¿Qué le podemos contar a las personas que nos están observando? Sobre sus cualidades, sobre sus principales beneficios Pues amiguitos, la verdad económica así es Yo la tanqueo con 25 mil Repuesto hasta el momento no me ha pedido ninguno La verdad no he comprado nada hasta el momento Pero me ha parecido buena máquina Excelente y desarrolla la velocidad que uno necesita No hay más para qué Moto económica, excelente freno Excelente hasta el momento, no me ha fallado para nada Bueno muchachos, como les digo Si alguien puede lograr la máxima velocidad de esta moto Y a cualquier moto que traigamos a la sección Todespeed Es César Barbosa Bueno, vamos a probar a ver cuál va a ser su velocidad final el día de hoy Muchachos, disfruten esto, lo hacemos con mucho cariño No olviden suscribirse, dar like, compartir y dejar todos sus comentarios ahí Estaremos pendientes a darles respuestas a todos Lo más importante, el apoyo Es gratuito la suscripción y nos ayuda bastante Listo muchachos, a disfrutar el video Bendiciones para todos como siempre ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, espera un momentico. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a agachar el desayuno el día de hoy? ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Entonces, ¿de qué consiste? Que se acerque más a la velocidad final de la moto es el que gana. El que diga la velocidad más retirada es el que pierde y es el que paga el desayuno. ¿Cuánto cree usted, Yuca, que va a levantar esta motocicleta? Yo digo que lo que más va a marcar es 118. Listo, 118. Yo diría que el que no va a perder va a ser el propietario, ¿no? Ese no tiene... ¿Cuánto dice usted que le va a sacar? 120, 122. No, un solo número. 120, 120. 120, ¿listo? A eso se le llama estrategia. Ahora, la señora... Está diciendo que 129. La señora, la señora... No, pues no, pues... Diga 123. La mujer del propietario, 123. Listo, listo. Pongo 114, si no me voy a perder. A mí se me hace que eres marica. Yo que la deje. Bueno, lo prometido es deuda, ¿no? No, pago usted. Si yo gané, se perdió. ¿Qué vende, madre? Obviamente, el dueño de la moto no va a pagar. Pero, pues, por ser el propietario y estar prestando la moto, obviamente no la vamos a poner a gastar, ¿no? Pero... Y ya, el segundo perdedor es aquí nuestro amigo Yuca. ¿Quiere comer gratis todas las veces? ¿Qué? Culpa si gané. ¿Cómo le parece el mío hoy? Un vacado, un vacado, pero vengo nada. Muy loco, güey. Qué mal tan loco, ¿no?